Estamos viendo en esta forma del outsourcing la renta de personas. Porque si yo tengo una empresa de subcontratación y él tiene su negociación y requiere personal, aun y cuando sea como ayer se aprobó, personal especializado, en fin, con las características, este trabajador viene a mi empresa de subcontratación y yo se lo ofrezco. O sea, él me paga a mí por los servicios de este trabajador y yo con lo que él me paga, le pago a ese trabajador. Es una renta de seres humanos. Y que el argumento con el que se promovió esta reforma de inhibir la evasión fiscal, la evasión tributaria, tanto en materia de contribuciones como de cuotas y aportaciones de seguridad social y de fondo de vivienda, pues a nosotros lo verdadero nos parece que no es eso, sino lo otro. Esta forma de explotación del hombre por el hombre. Que ya ni siquiera se trata de una explotación asalariada, sino de una forma, insisto, que había desaparecido la humanidad de traficar con personas. Entonces, la posición nuestra, obvio, es de que la subcontratación laboral, que es una reminiscencia de la reforma laboral calderonista y peñista del año 2012, debiera desaparecer de plano. Y hoy lo que estamos viendo es que tratan de maquillarla. Hay cosas buenas, eso nadie lo discute, en fin. Pero el fondo del asunto, a mi parecer, a nuestro parecer, es esta cuestión del tráfico de seres humanos. Gracias.